Con la presencia de don Agustín Ramírez, adulto mayor de 82 años, que esta mañana Catamayo contribuyó para sus medicinas a través de la Cruzada Solidaria organizada por la Dirección de Proyectos Sociales de la Municipalidad, se procedió a la apertura de las ánforas con el siguiente resultado. Un día de hoy se realizó una Cruzada Solidaria a favor del señor Agustín Ramírez, morador del sector La Vega, en el cual se recaudaron 156 dólares con 41 centavos a favor del señor, el cual ha llegado solicitando la ayuda al señor alcalde para poder adquirir unas recetas médicas, medicamentos que él necesita tomar a diario. Agradecerle a la ciudadanía del Cantón Catamayo, que siempre tiene su gran corazón de generosidad para apoyar a las personas que más lo necesitan, el señor nos ha hecho llegar la receta de lo que necesita, en unos momentos también le acompañaremos a comprar la receta de lo que, el medicamento que él necesita. Luego de contabilizada la ayuda, se procedió a acompañar a don Agustín para que adquiera los medicamentos que requiere para su recuperación. Yo agradezco primeramente al pueblo de Catamayo y después a todos los que me han colaborado con un poco o mucho, me han colaborado y a todos los que han estado de mi lado. Que Dios me les bendiga, que Dios me les dé más salud y vida. Señor alcalde, también quisiera que Dios quiera que vaya cada día más adelante a creer salud y vida. Dios compensará al mil por uno la dádiva que damos a quienes lo necesitan. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.